Hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy estamos en una tarde más de pesca y el aire sinceramente está bien feo pueden ver hay bastante oleaje se está moviendo o sea lo que significa de que tenemos el aire en contra aquí como pueden ver he traído hoy tres varas una con artificial porque estamos usando que la vez pasada que vine tuve muy buena relación con este y dos para pescar con camarones vivos aquí están y nada pues empecemos a pescar a ver que se nos pegan recuerden que lo que estoy haciendo es tratando de aumentar un poquito más mi chance de la pesca o sea voy a tirar las dos varas al vivo con camarón vivo y mientras que pica voy a estar trolleando con la otra ya después si me pican las otras no sé cómo le haré lo vamos a intentar sacar esos peces así que déjenme toda la suerte de poco y a ver qué tal pasa y 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 Ahí está amigos, con camarones, pues este lo hemos agarrado con los camarones, vamos a soltarlo amigos. Ahí está amigos. Super bueno. Pues vamos a soltarlo amigos. Me encantan como brincan amigos. Vamos a soltarlo. 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 Chiquitito amigos. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Lamentablemente o afortunadamente no ha picado mucho con camarones. Aquí están casi todos. Pero bueno, igual lo que vamos a hacer es, le voy a botar el agua y lo voy a frizar. Para la próxima pesca, pescar con esos mismos. Así que no los bote, si usted le ha sobrado, no los bote. Lo friza y usted se está ahorrando un dinerito por esa parte y también le va a servir. Quizás no haga la misma función, pero también puede servirle. Hoy lamentablemente el tiempo ha estado un poquito feo, pero por lo menos hemos podido agarrar algo. Y nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero amigos. Hasta la próxima pesca. Hasta la próxima pesca. Hasta la próxima pesca.